En gestión y prevención del riesgo, estamos activándola con todos los presidentes de las federaciones, los 39 presidentes de federaciones están apoyándonos en esa tarea en el territorio nacional. Y pues aquí, gracias y bienvenida a este espacio que el doctor Guillermo hoy quiso abrir a los comunales del país. Sí, solo, solo, Magda, un saludo, ministra. La acción comunal históricamente siempre ha sido el primer respondiente de las emergencias. En este momento lo está haciendo. Queremos saludar a los comunales de Santurbán. Fueron claves en la emergencia. Es muy importante articular este trabajo con la acción comunal en general en el país. Estamos convocando a cada junta, a cada asociación, a que constituyan los comités de voluntarios, a que logramos los censos de vehículos, de recipientes para hacer las cadenas de agua del comité de apoyo. Y claro, que articulemos con la defensa civil, con los gobiernos voluntarios, con la... En ese trabajo estamos, ministra. Muy importante que articulemos, como decía Magda, también la red nacional de emergencias. Un saludo a todas y todos los presidentes aquí, a todas y todos ustedes, a Jaime, que está ayudando a coordinar también un proyecto con el ministerio. Y adelante, ministra. Mucho gusto. Muchas gracias. 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 Los territorios que ya han sido afectados por las altas temperaturas y que ya han empezado a tener esa amenaza de incendios ahora se expanden estaba muy concentrado en el Caribe la región central el el oriente ahora se expande a la Amazonía y parte del Pacífico o sea febrero tenemos más territorio con amenaza y esto es muy clave porque qué es la amenaza la amenaza es la condición natural que se está presentando en este caso altas temperaturas y en este caso altas temperaturas disminución de los caudales de los ríos disminución de la presencia de agua se seca la vegetación está la amenaza de incendios pero qué provoca en efecto el incendio y ahí es donde viene la acción humana y ahí es donde tenemos un rol conjunto clave de prevención no es porque ya tuvimos todos los incendios que ahora decimos que la prevención no es adecuada por el contrario ahora es más vigente que nunca porque es precisamente evitar por ejemplo páramo de santo urbano que pasó en páramo de santo urbano un transformador que falló y generó ese incendio que nos ha pasado en el de cerros orientales alguien prendió una fogata y se generó ese incendio de cerros orientales tenemos también el fenómeno de seguridad manos inescrupulosas que están prendiendo incendios sea para ampliar frontera agrícola sea para ampliar territorio para construir barrios informales sea simplemente por pirómanos porque también hay esos casos los ha identificado la policía nacional entonces qué tenemos que hacer lo más clave para ese tema de esa amenaza de incendios es la prevención social y comunitaria que significa uno que ustedes como autoridades territoriales del nivel comunal puedan en cada una de sus juntas y asambleas que cada miembro sea absolutamente consciente de la situación en la que estamos y tenga un catálogo de lo que no debemos hacer en este momento no es momento de quemar basura no es momento de hacer que más controladas agropecuarias no que además muy posiblemente el ministerio va a sacar una resolución prohibiendo las por esta temporada no es momento de hacer paseos al campo y prender sancochos no es el momento que todos los miembros de juntas de acción comunal tengan ese conocimiento pero además de la conciencia del conocimiento necesitamos organizar las brigadas de prevención territoriales qué significa esto la organización social en conjunto con bomberos defensa civil y también instituciones del estado para revisar el territorio y eso cada junta en su territorio lo puede hacer con respecto a residuos hacer limpieza del territorio es muy importante porque los residuos son un factor que incrementa el riesgo de incendios pero también sistemas de vigilancia social y comunitaria que nos permita observar cuando hay una columna de humo poder inmediatamente llamar a los centros de emergencia para poder evitar que ese posible columna de humo se nos vuelve en un gran incendio y además estamos con ustedes con unas juntas trabajando las brigadas comunitarias que ya es un nivel de preparación mayor porque ya es entrenar a brigadas de 14 miembros vamos a estamos constituyendo 80 brigadas en 80 puntos claves que se han incendiado normalmente de la mano de las juntas de acción comunal que van a recibir entrenamiento de bomberos que van a tener una persona de defensa civil o bomberos y que van a recibir equipos para que puedan ser primeros respondientes o sea que en el territorio con esa columna de humo puede haber un primero respondido desafortunadamente por trámites administrativos en los que estamos el proceso un poco lento por eso también sería muy útil con la información ambiental que tiene el sistema nacional ambiental aquí está alexander que es uno de nuestros referentes del equipo de riesgo vamos también ver dónde tenemos brigadas ya de defensa civil y brigadas de bomberos que puedan ustedes conocer dónde están esas brigadas en sus territorios la comunicación mientras vamos construyendo también el complemento que son las brigadas comunitarias esto con referencia incendios pero por debajo hay otra crisis que se nos está ya creciendo que es el desabastecimiento de agua en esta red comunitaria y esta red de prevención y comunicación comunitaria es muy importante con ustedes tener la sensibilidad del territorio para que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales podamos llegar a tiempo en prevención y podamos también atender población que empiece a estar en situaciones de vulnerabilidad pequeños agricultores con respecto a la sequía y sus animales situación de escuelas donde empecemos a tener problemas hídricos y se tengan que interrumpir las clases situaciones en donde la comunidad empieza a tener problemas de abastecimiento de agua acueductos comunitarios con los que también tenemos que que yo invitaría a alexander que invitemos a la organización de acueductos comunitarios a esta red porque también tienen una medición concreta de los caudales para que el gobierno nacional pueda reaccionar a tiempo es tener esa sensibilidad y las preparaciones que podamos hacer en términos de ahorro de agua es momento de ahorro de agua y es momento de ahorro de energía en todo el país para que podamos sobrepasar estos dos meses a través de la red el gobierno nacional quiere enviarles a ustedes directamente la información oficial para que ustedes la tengan en su celular no lo puedan distribuir porque también ustedes saben que nos enfrentamos a las noticias de las redes sociales continúe doctora susana por favor apagar micrófonos o una interrupción gracias por favor apagar micrófonos y continúe doctora susana gracias ya para terminar hacer un llamado muy a las juntas de acción comunal de la amazonía que queremos trabajar en sinergia con ustedes hemos hecho un plan especial para la amazonía que incluya las corporaciones autónomas la defensa civil los bomberos vamos a predisponer equipamiento vamos a fortalecer bomberos ese plan está ya en marcha también capacidad aérea para la amazonía pero la prevención es clave es el momento en que normalmente campesinos y campesinas hacen quemas para expandir la frontera agrícola pero en este año eso es absolutamente riesgoso peligroso y que entendemos también la situación de presencia de actores armados que en la mesa de diálogo con paz total estaremos también haciendo esta referencia entonces un llamado a la preparación de estas brigadas preventivas muy especialmente las juntas de acción comunal de la amazonía esto la crisis de la amazonía empieza esta semana y queremos hacer esa alerta inmediata el gobierno nacional que también hoy tengo con mi equipo una reunión para poder viajar al territorio y empezar a trabajar de la mano con ustedes sé que lo han venido haciendo pero que fortalezcamos porque empieza especialmente en este territorio tan sensible ambientalmente el tema vamos a contar con ustedes como dije en esta prepara en la preparación que tuvimos en la prevención durante el evento en los primeros respondientes pero también en la recuperación del territorio y luego en la generación de capacidades comunitarias y sociales más fuertes para seguir entendiendo cómo nos adaptamos al cambio climático agradecerles por este espacio invitarlos a que nos mantengamos firmes que la alianza público popular es la clave para que podamos juntos enfrentar este fenómeno del niño un abrazo a todos y a todas y espero que tengan un éxito muy importante hoy en estas asambleas tan fundamentales para nosotros y para el país gracias señora ministra la están viendo desde muchos rincones del somos siete millones de afiliados a las juntas de acción comunal desde antioquia hasta el presidente allá en un municipio nos decía que querían enviarle un saludo y también la quiere saludar el director ejecutivo de la confederación que está entonces no sé si el doctor jaime está por ahí jaime primero que todo felicitar al doctor guillermo por la capacidad de convocatoria que ha tenido domingo a domingo día a día para podernos organizar desde la base popular más grande que tiene colombia segundo agradecerle a la ministra la decisión que tomó para que junto con el penú tuvieran cuenta la organización social más grande de colombia la acción comunal en cabeza de la confederación para llegar a los ochenta municipios a los veinte departamentos en la por primera vez en la construcción colectiva de las brigadas forestales comunales además resaltar que por primera vez en el marco de este convenio hemos creado la red comunitaria comunal y esto viene creciendo esto nos va a dejar establecida esta red y para poder ser la acción pertinente el secretario de ley de responder los primeros correspondientes no solamente para estos eventos sino para estos y mucho más inclusive para la construcción de esta paz total nos sentimos cómodos que el gobierno progresista al cual le apostamos nosotros tener una persona como usted señora ministra una madrina que la hemos considerado nuestra madrina para poder fortalecer la organización pero sobre todo sobre el respeto a la vida y en este momento lo que estamos viviendo es casualmente es defender nuestras vidas en la crisis ambiental que tenemos porque nosotros somos los destructores del medio ambiente esperamos que al finalizar este gobierno la primera etapa de este gobierno podamos tener establecidas en las 65.000 juntas de acción comunal la red total comunal pero también las brigadas forestales que estamos iniciando a construir con ustedes un abrazo vamos para adelante y le queremos decir que ya antes decretamos el plan choque en el marco del convenio para iniciar ya esta semana la formación de capacitación de esas brigadas en esos municipios determinados históricamente gracias y ministra dos cositas puntuales que yo sé que todos los comunales comparten el primer respondiente en colombia en las veredas siempre la son comunales sobre tenerse claro yo no sé si está aquí la presidenta de santander que nos decía pues el gran compromiso repito estudia y santo urbán y en otras regiones pero tenemos un problema que siempre el primer respondiente cuando llegan las llamadas autoridades de emergencia desplazan a la comunidad y asumen entonces ya digamos más el control de los supuestos plan de emergencia nosotros logramos por ley 21 66 un artículo 30 de la ley 21 66 que habla de las comisiones accidentales comunales en los casos de emergencia yo envié hace unos 20 días un proyecto de decreto reglamentario dándole poder esas condiciones es decir que la acción comunal entre articular y a participar en toda la planeación de la solución del desastre de hecho lo estamos haciendo hoy en día de hecho de inmediato la acción comunal nosotros como confederación está convocando lo que usted decía cada junta crear el comité voluntarios cada asociación que promovamos esa constitución cada federación potenciamos todos en medio de la diversidad y evidente diferencia que las de cobrar hoy en día que unimos todos porque el problema es urgente es el llamado que estamos insistiendo y ya repetimos lo estamos haciendo pero necesitamos un poder real en el municipio porque siempre los poderes a veces no con la angustia de emergencia sino con el interés del recurso público que llega relativamente fácil en casos de emergencia van es detrás del recurso como logramos o busquemos un decreto o viene en el marco del artículo 30 del evento 266 que le dé poder a las comisiones accidentales de emergencia yo sé que el gobierno nacional en el marco este decreto o en el marco de la emergencia hoy puedes pedir una norma que le dé ese poder a los comunales la acción comunal trabaja mucho por este país pero es absolutamente ignorada por los poderes locales urgente llegamos a su ministra claro aquí es un compromiso ciudadano comunal estar en este trabajo seguimos en desistencia nuestra siempre también hay que decirlo articulados con bomberos voluntarios a quienes apresamos y habláramos mucho con cruz roja con fuerza pública pero toda esa institucionalidad sería insuficiente si no hay una potenciación enorme de la sociedad civil y la organización que pudiera de la mejor manera este ejercicio se llama acción comunal era eso ministra a ver cómo logramos en la semana que viene y volver a mirar el texto que nosotros enviamos que le demos un poder realmente a las comisiones comunales y si quiere ciudadanas no queremos excluir a nadie nosotros pero a partir de la acción comunal que tenemos una norma que lo habilita era eso básicamente yo no sé cuánto ni niña volvía a escuchar algunas palabras ministra y cuántas palabras puede escuchar para que hablamos aquí hasta que usted tenga la posibilidad yo sé que la intervención de varias van a ser muy valiosas yo sí la rogería que escuchara buenas palabras díganos cuántas ministras para que procedamos rogando que sean intervenciones de diminutos y medio minutos que no sean discursos y era eso ministra gracias y muestra cuánto tiempo ministra señora ministra hay un listado y se da por el orden de inscripción de los que más grandes y líos de las palabras cuánto para la palabra ministra cuánto tiempo si les parece unos 20 minutos correcto entonces 1 1 1 1 2 2 2 segmentos de a 10 y en 12 metros responde la ministra puede que hayan normalmente aquí lo hacemos siete intervenciones y luego otras siete por un minuto un minuto señor al minuto un minuto pero en el orden de inscripción pero no se tomen de nada si se toman el crónomo no toca no 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 se tomen con en un orden de inscripción siga magna siga la palabra usted bueno señora ministra señora ministra desde el departamento de antioquia se encuentra conectado el presidente de la federación comunal de antioquia caniguita con 23 asociación de juntas de acción comunal de la subregión sur oeste y también están los alcaldes de los municipios entonces julián quiere enviarle un saludo desde allá al ministro a la señora ministra julián prende el micrófono julián 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 ya se nos conecta señora ministra nosotros de acandichocó la estamos esperando para la del área protegida de acandichocó que es otro otro recurso para prevenir todos estos desastres naturales que estamos teniendo no solamente en colombia sino en el mundo estamos esperando que usted nos firme esa esa declaratoria para poder hacer las acciones que ya se que ya se tomaron en el en el marco de la de todas las reuniones que hemos hecho no solamente con el ministerio sino con todas las entidades del estado en marco de la consulta previa que se hizo que hacemos señora ministra para que usted llegue acá el territorio y nos oriente le podamos decir a las comunidades que es lo que tenemos que hacer todos estamos pendientes a eso señora ministra muchísimas gracias no se tome la palabra está aquí en el orden de inscritos está perdón la palabra cerrarse los escritos la autora juanita arisa de la comisión del agua quiere ingresar por favor déjenla ingresar guillermo y todos como tenemos un tiempo limitado pues decirles que yo les propongo como estamos en emergencia y si es posible y de acuerdo digamos y así sea no sé en qué forma ustedes me dirán que volvamos estos encuentros recurrentes no sé si semanales quincenales cosa que yo sé que hoy están en vivo en reunidos en asamblea física no se puede hacer todos los días pero pero que busquemos un mecanismo para durante esta emergencia poder conversar muy seguido de acuerdo ministra pero miremos cómo evacuamos las que están aquí escritas y y nos ponen de acuerdo esta semana ministra a ver está aquí amanda yepes que siga amanda yepes de cuántos los escritos amanda cómo está ministra buenos días mi nombre es amanda yepes soy presidenta de la junta de acción comunal del barrio esperanza tumaco realmente es muy gratificante escuchar estos encuentros y saber pues que estamos esos momentos con usted es muy importante en la reunión que usted invoca ya que estamos todos los presidentes de la junta que somos los llamados a esta orientación para ser multiplicadores en nuestros barrios es muy importante lo que usted acaba de mencionar ya que no sé de pronto si habrá forma de que se pueda trabajar de forma mancomunada con las entidades ya sean de bomberos para que ellos vengan a las comunidades y nos den esas tipas de echar tipos de charlas orientaciones o capacitaciones para así vimos la comunidad es muy prevenida de todo lo que no se debe hacer en esta emergencia que estamos presentando que realmente se está viendo en todo el mundo más que todo en todo colombia entonces es muy importante poder llevar a hacer todas esas prevenciones que usted manifieste entonces que no se queden solamente ahí que se tome una acción una medida de acción de forma pues ágil sí que se puedan llegar todos esos mecanismos a todas las comunidades entonces no sé cómo se puede hacer para que se trabaje de forma encomunada con toda la junta que se les dé la herramienta necesaria para si se dé alguna de esta emergencia poderla tratar de forma eficiente listo ministra eso es todo y muchas gracias por permitirnos estos espacios con ustedes angélica olaya se prepara orlando ortiz en orden estricto estos momentos angélica olaya buenos buenos días está julia escuchemos siga julia siga julia con cada uno de sus municipios obviamente también están padeciendo las dificultades que tiene el verano en nuestro país de verdad desde la federación el gobierno comunal de antioquia queremos de que extienda un saludo que ellos puedan escuchar escuchar perdón la respuesta que usted tiene obviamente también estamos promoviendo la red nacional de comunicación más concreto más concreto para la prevención entonces ya la ministra le voy a dejar para que usted el saludito nosotros podamos continuar quien pueda señora ministra un saludo a la federación de antioquia estamos acá en un esfuerzo conjunto con la base de autoridad territorial comunal para poder hacer un trabajo colectivo de prevención tres llamados concretos que ya no se necesitan a todo el país primero prevención 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 en febrero y marzo por lo tanto en el tema de incendios lo que nos ayuda mucho es que puedan organizarse las juntas de acción comunal en compañía de bomberos defensa civil etcétera para hacer brigadas de prevención en sus territorios estar mirando que el territorio no tenga residuos los cables de energía tengan mantenimiento correcto que podamos hacer vigilancia sobre prácticas y que cada miembro de la junta de acción comunal cada miembro de la asamblea entienda el momento en el que estamos y las prácticas que durante estos dos meses no son adecuadas porque pueden crear un problema para toda la comunidad también estamos pendientes del seguimiento de abastecimiento de agua de los niveles de caudales y a través de la red vamos a darles información oficial y pública de la situación para que ustedes también nos retroalimenten y estaremos montando las ciudades que ya saben que ya están en contacto de los comunales para que sean primero muy especiales donde tenemos varios municipios y esperamos que este grado bueno continúe ministra bueno y mire ministra tenemos espíritus angelica olaya hablando ortiz julián jairo pulgarín jaymi muñoz wilson andrés boris arboleda josé hernández y javier quiera hasta ahora de tu marco porque los escuchas a estos y ocho y luego nos das pero la ruta por día minuto de a minuto porque hay mucha gente mucho pedido si al anel y el cabla ya está delicada si ya que son los buenos días para todos y todas y muy buenos días ministra bueno a mí me preocupa es que nosotros no podemos actuar más por emergencia tenemos que educar todo el pueblo y tenemos que aprender a reciclar nuestra basura es lo más importante la pregunta es nosotros en casa separamos la basura llega el camión y el camión la recoge y la mezcla toda es urgente que decreten que cada municipio tenga un área de compostaje su propia área de compostaje y solamente se entrega al camión latas vidrio cartón aluminio porque esto está dañando la capa de ozono nosotros no hacemos absolutamente nada solo hasta haciendo agua y actuando por la emergencia que se está presentando el planeta en los científicos ya están diciendo que el reloj de la vida de la tierra está agotada gracias ya guillermo nos quedamos sin audio guillermo 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 guill Siga Jairo Polgarín. Jairo. Muchas gracias. Doctor, doctor, el micrófono estaba desactivado. Disculpe, el micrófono no me activaba. Entonces, Jairo, queremos Orlando. Siga Orlando un minuto y luego Jairo. Buen día, ministra. Es para nosotros esto un espacio de carácter importantísimo para nosotros, miembros de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Populandia de Valledupar, Cesar. Hay un elemento importantísimo, doctora, que hay que tener en cuenta para que de esta manera nosotros, que somos los primeros respondientes, sea efectiva nuestra labor en este tipo de situaciones y emergencias. Pero es necesario que en los comités de gestión del riesgo de carácter municipal nosotros tengamos un acceso especial y efectivo en relación a que se nos tenga considerado nuestra participación. Comentaban en una reunión que tuvimos a nivel de un ente nacional que tuvo una visita aquí en nuestro departamento, que se hacía necesario unas modificaciones en lo que es la constitución de estos comités a nivel a nivel nacional para que nosotros pudiéramos ser incluidos en el mismo. Entonces, en este sentido, llamo para... Orlando, ya. Era un minuto, Orlando, ayúdenos. Era un minuto, escúsenos, Orlando. Sigue Jairo. Muchas gracias, señor presidente de la Confederación Nacional de Colombia. Señora ministra, muchísimas gracias por atendernos este llamado. La queremos mucho. Yo quiero rogarle al gobierno nacional para que mire la necesidad de implementar el... Fuera, si no cumplimos las metas de ahorro voluntario de agua y de energía, entrar a racionar. Es complicado, muy complejo, porque hay muchos enfermos que necesitan de los instrumentos médicos para su salud. Pero hay que pensar urgentemente en unión con la empresa privada para que se racionalice durante unas horas en los meses de febrero y marzo para cumplir la meta siquiera del 20% de reducción de consumo de agua y de energía. Muchísimas gracias, señora ministra. Ya comenzamos a activar nuestra brigada de emergencia. Listo, Jairo. Jairo, un minuto. Ayúdenos, ayúdenos, por favor. Para que hayan más, por favor. La idea, la idea. Wilson. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Compañeros comunales, buenos días. Señora ministra, una interrogante. Desafortunadamente, los grupos operativos de emergencia están, en este caso de defensa civil, lleno de burocracia. ¿Por qué no incluir a estos organismos de socorro, no solamente defensa civil, bomberos voluntarios, bomberos, a otro ministerio, en este caso el Ministerio de Ambiente, que realmente cumplan su función y no dependan de una burocracia interna, como en este caso defensa civil del Ministerio de Defensa? Muchas gracias. Gracias, Luis. O la brevedad, Andrés Eyns. Andrés Eyns, sí, creo que sí es. Se nos quedó Jairo Muñoz y luego Andrés Eyns. Jairo Muñoz. Jairo Muñoz. Entonces, Andrés Eyns. Serpa, Serpa. Andrés Eyns, ahí está abajo Serpa. Doctor Guillermo, no se me olvide, Gaspar Avilés de Luila. Muy buenos días. Andrés Eyns, ¿está Andrés Eyns? Sí, señor, buenos días. Sigan, no olviden un minuto, no olviden para que logremos la mayor cantidad de la mesa rápido. Andrés. Muy buenos días a todos. Gracias por la convocatoria. A la doctora ministra, desde aquí, desde la Macarena Meta, un rinconcito del país. La verdad es que esto es un tema muy importante para nosotros porque lastimosamente acá todavía practicamos talas y quemas para ampliación de la frontera. Nos viene un mes muy bravo para acá y pues de antemano pues invitaría a la doctora que no sé cómo podamos implementar una estrategia para que nos escuchen más a fondo porque hasta ahora vamos a empezar con esas actividades que no están mandadas a recoger. Entonces no sé cómo podamos nosotros hacer el enlace con ustedes porque aquí no tenemos, o sea, estamos lejitos y no tenemos como las herramientas indicadas para un desastre de mayor... Gracias, Andrés. Y está la idea. Boris Arboleda, se prepara a José Hernández y a Juliette Hiela. Boris. Buenos días a todos. Muchas gracias a la ministra del medio ambiente y a todos los participantes. Mi nombre es Boris Arboleda, de acá de Soledad Atlántico, del barrio Ciudad Paraíso. Pertenezco a una abeduría y miembro activo. Cosas concretas, cosas concretas, hablen. En los temas de prevención y solución hay que buscar la solución inmediata a la emergencia. Que le den las herramientas acá a la Junta de Naciones Comunales, Bedurías. Nosotros como líderes siempre la comunidad nos dicen y nos preguntan acerca del tema de las soluciones. Entonces, no solamente está el tema de los incendios, sino también en el tema de las inundaciones, de los vendavales. Nosotros necesitamos revenir a la comunidad y que también tengamos las soluciones en el momento, ministra. Necesitamos más presencia. Reinsistimos, el tema es ambiente, emergencia ambiental. Toda la historia y la prehistoria dejémosla. Es el tema ambiental. Muchas gracias. Boris sigue. José Hernández Yela y le damos nuevamente la palabra a la ministra. ¿Les parece? José Hernández y Javier Yela de Tumaco y nuevamente la ministra. Gracias, doctor Guillermo. Buenos días. Le habla José Hernández. El ministro de Candelaria, sur del Atlántico. Mire, sí, acá tenemos la misma problema. Gracias, señor Hernández. El incendio ambiente, los incendios. Boris, por favor. Tenemos acá esos incendios en el sur del Atlántico y que nos están afectando. Y la verdad, se quiere. Ahora le pido a la ministra que el gobierno mire un poco más a esta región olvidada. Gracias. Gracias por el bien, Boris. José Hernández y luego Javier Yela. José Hernández. José está bien lista. Apague, apague la cámara, Boris, por lo lindo para mirarlo. Ok. José Hernández. Sí, aquí estoy. Sigue José Hernández. Aquí estoy nuevamente. Doctor Guillermo le decía que, mire, acá en el sur del Atlántico es la parte más olvidada, donde tenemos incendios forestales por doquier. Y mire, le pido a la ministra, de verdad, encarecidamente, que haga, que eche una miradita a este gobierno, le eche una miradita a esta región olvidada, tanto por los gobiernos centrales, departamentales y municipales. Gracias. Gracias, Javier Yela. Y luego que la ministra nos recoja este primer segmento. ¿Javier Yela? ¿Javier Yela? Siga. Javier Yela. Yela. No está Yela, entonces. Jaime Muñoz, que está en lista. Al cero. Alcida Cano. Alcida Cano. Alcida. Estamos a ver. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Alcida Cano, municipio de Bello, Antioquia. Voy a ser cortica por el tiempo. Le sugiero a la ministra, es que tome dirigadas, nos preparen a las acciones comunales para poder contrarrestar este flagelo, que no es ahora, sino que siempre nos va a suceder. Entonces, capacitar a las acciones comunales. Muchas gracias. Un placer haber estado en este encuentro con ustedes. Gracias. Buen día. Muy amable Alcida. Nosotros como Confederación insistimos en la tarea, responsabilidad comunal de cada junta, crear los comités de voluntarios, crear los listados de vehículos disponibles, de recipientes para recolución de aguas, de grupos de apoyo. Esto es una emergencia nacional que nos exige a todos. Ministra. La ministra. Muchas gracias. Se le fue el audio, ministra. Se le fue el audio. Me lo apagaron. Ya, aquí estoy. Vamos a hacer esta primera ronda de respuestas porque han sido temas muy importantes y quisiera compilar algunos temas que se juntaron y proponer acciones muy concretas. Lo primero, creo que hay una preocupación general o un insumo general sobre capacitación en prevención. Capacitación en prevención. Entonces, yo le pido a Alexander que en conjunto con el trabajo que tenemos con la Subdirección de Educación y Participación, juntemos inmediatamente unos módulos de capacitación, de prevención. Como estamos en medio de la emergencia, iniciaríamos con unos módulos virtuales que nos permitan rápidamente empezar a tener facilitadores y comunicadores. Y esto a través de la red lo estaremos promocionando. Esto vamos a tener que ir profundizándolo. Ya hay un nivel de profundización con las 80 brigadas de primeros respondientes, pero en el tiempo yo creo que con Asojuntas podemos hacer un convenio de largo plazo para una capacitación permanente sobre todos estos temas. Entonces, me comprometo a que una vez pase la emergencia podamos seguir trabajando en ese proceso de capacitación, pero para la emergencia concreta hagamos unos módulos rápidos virtuales más el trabajo que estamos haciendo con las 80 brigadas. Lo segundo es la inclusión de la ciudadanía y el movimiento comunal en los comités de gestión de riesgo. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a entonces revisar el decreto borrador que nos enviaron y también mirar en la normatividad cómo ya en las próximas semanas podemos expedir una norma que haga obligatoria en los comités municipales la presencia y departamentales de la acción comunal y también la ciudadanía. Anunciarles también frente a la pregunta sobre las metas de ahorro de agua que tendremos sesión de la CRA, que es la reguladora de agua, la comisión reguladora de agua esta semana para tomar medidas frente al fenómeno del niño. Y a los compañeros de Macarena Meta, súper comprometidos, ya, mejor dicho, ahora anotamos a través de Asojuntas y de Asojuntas Nacional, todo el movimiento comunal, los datos de ustedes, porque necesitamos llegar ya a territorio con ustedes, hacer presencia y trabajar de la mano con la comunidad. Nosotros tenemos aliados allá para que hagamos un trabajo rápido, porque yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que se nos viene un mes muy bravo y este es el momento de ratificar ese compromiso con la Amazonía y de ponernos las pilas todos y todas para que podamos conservar y además que esto pague. Y finalmente, quiero decirle al compañero de Candelaria Atlántico que sí que el Atlántico está priorizado por la situación de abastecimiento de agua y bueno, y a todos y a todas que más o menos tocaron estos temas, pues ahí está la respuesta. Un saludo, gracias por su participación. El tema de efectos de los bomberos, la burocracia, lo miraremos, pero creo que son temas que ya nos toca mirar un poquito más a mediano plazo, o sea, cómo reflexionar sobre la estructura de estas entidades, ahora nos toca reaccionar con lo que tenemos. Ministra, ¿nos resiste otro ciclo de intervenciones de un minuto? Bueno, entonces, antes del ciclo, Ministra, nos ponemos de acuerdo en el transcurso de la semana con el equipo que nos está acompañando por la conversación ante ustedes para establecer una jornada semanal, el quereríamos que semanal urgente con mucho más amplitud, pero una propuesta adicional, Ministra, metámosle a RTDC, a Señal Colombia, que le dediquemos por lo menos una hora semanal a este tema, que animemos a la gente, a los comunales, a los ciudadanos, a crear estos documentos, miremos a ver cómo en el transcurso de la semana hablamos con los canales de televisión. Nosotros lo hemos buscado mucho, pero no hemos podido avanzar en ese tema. Es decir, metámosle mucha fuerza, que es como que estén muy abiertas y tendremos que ampliar la plataforma. Ofrezco excusas a los centenares de aspirantes a ingresar hoy que no han podido por razones de capacidad. Entonces, otras 10 intervenciones puntualitas por más del minuto. Carlos Montenegro se prepara Blanca Julián y Freddy Calvo. Carlos Montenegro. Doctor Perdomo, disculpe la interpelación, por favor. La doctora Juanita Arisa de la Comisión del Agua. Ella quiere ingresar, pero no le han permitido. La están rechazando. Ella parece como Juanita Arisa. Eligio, eligio, ayúdenos, Juanita Arisa. Ya le, digamos, ya búsquelo, hay entradas, sí, señor. Yo no hay más entradas aquí, Juanita Arisa. Yo, yo, yo atiendo acá. Juanita Arisa. Juanita. Juanita. ¿Carlo Montenegro está o no está? No respondió. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, siga, Carlos, siga, 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 perdón, siga. Para todos, mi nombre es Carlos Montenegro del Tambo Cauca. Pues por acá estamos también con un intenso verano. De todas maneras, muchísimas gracias a la ministra, estamos en coordinación con la Fundación Agua y Vida para cualquier tema ambiental que nos presente acá. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Señor Guillermo, tenemos una... una solución para los incendios. Blanca Juliet, ¿no está Blanca Juliet? Freddy Calvo, se prepara Jesús Antonio Cruz y Elio Alberto Zapata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compañero, es la mejor es la mejor metodología de la democracia. Freddy Calvo y Cúcuta, para la doctora, a ver si por favor podemos crear un grupo de guardabosques en todo Colombia porque yo creo que no se ha incrementado y me gustaría que nos ayudara con eso, doctora. Muchas gracias. Gracias. Así es que queremos Jesús Antonio Cruz, se prepara Elio Alberto Zapata y que Noelio, Elio Ortiz, bueno, Jesús Antonio. Apague esa cámara, William, hermano. Buenos días. Jesús Antonio, siga. Sí, bueno. Siga Jesús Antonio, no se le oye. Buenos días. Siga. Mi nombre es Jesús Antonio Cruz de la urbanización La Arboleda en el municipio de Soledad Atlántico. Mi intervención era para solicitarle a la ministra si es posible que nos haga llegar toda esta serie de recomendaciones que dio ahora en su charla para poderles empezar a compartir con la comunidad, con Edu Maggi y con nuestra alcaldía. Gracias. Así, Elio Alberto Zapata. Está el vio Alberto Zapata, se prepara o Nelly Ortiz, no sé si es Nelly, no lo apuntamos bien, Ortiz. Gracias, ministra. Gracias, Nelly. Sí, muchas gracias, un cordial saludo a todos. Vea, ministra, he visto de verdad toda tu intervención y tu compromiso. Ministra, por favor, le hablo aquí de la localidad Usaquín, Bogotá. Soy la presidenta de la Junta San José de Barrancas. Yo me gané un proyecto que presentamos la Junta para precisamente un tema ambiental. Hice un proyecto maravilloso, pero es de verdad que tenemos que, por favor, desde su ministerio a nivel nacional, que toda la Junta nos colabore con las alcaldías ahorita en este momento que están en el tema de los presupuestos y todo, que nos den de verdad recursos a la Junta porque a nosotros nos toca a nosotros mismos hacer la jardinería, pagar los insumos para mantener las planticas, pero ¿cómo le parece, doctora, que en cada barrio la gente vienen y botan los escombros? Yo me la paso recogiendo como presidenta de escombros. Los personajes de habitantes de calle vienen y efecan en el jardín que yo mantengo cuidando. Tenemos que, con eso, desde el Estado, no ponen los alcaldes, los alcaldes, por favor, necesito urgente un plan de acción. Ya, maybe el tiempo, insistimos, tema de emergencia ambiental pertinente a su tema, pero emergencia ambiental, por favor. Humberto, Aguachica, ah, no, perdón, Félix, presidente de Norte de Santander, Félix. Con el IDGEL, por favor. Félix, Félix, ¿qué pasó con Félix? Necesitamos desde las alcaldías locales con el IDGEL plan de acción. Félix, con los comunales, por favor. Siguiente. Si no está Félix, para apagar incendios, herramientas, herramientas. No se tomen la vocería porque nos daña la reunión. Félix está Humberto y se presenta Aguachica y Gaspar. Humberto. No sé cuál es Humberto, pero el que pide la palabra. Humberto, entonces Aguachica. Presidente de Aguachica. Sí, muy buenos días. Gracias, colega presidente, señora ministra. Acciones. Bueno, a sus juntas Aguachica reporta disponibilidad para sumarnos a la estrategia. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos Secretaría Ejecutiva de Gestión del Riesgo disponible. En cada junta tenemos una comisión de gestión del riesgo, unos coordinadores. Y tenemos el coordinador de la Secretaría Ambiental que es bombero. Pero entonces, ese es el capital humano disponible, pero tenemos una pequeña dificultad que necesitamos que nos ayuden a solucionar. Necesitamos una resolución a tipo, ¿cómo es? De orden nacional o una circular que le dé indicaciones. se le fue el sonido a Aguachica. Sí, me lo están cerrando. Bueno, decía que tenemos el colega de Secretaría Ambiental bombero. Necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que por favor salga una circular, una resolución con directrices específicas actuales a las alcaldías para que entremos a armar el Frente Común que se está pidiendo, pónganle el nombre que sea. Ahora, para cerrar, es importante, señora Ministra, señor Presidente Cardona, que también salgan circulares para las emisoras comunitarias. Necesitamos abrir canales para la pedagogía y tomar acciones. Estamos en una emergencia y ahorita necesitamos en lo práctico tomar acciones. Muchas gracias, Cardona. Gracias. Vuelvo a preguntar, ¿está Félix presidente de Norte de Centro de Félix Rojas? ¿Quién pido la palabra? ¿Humberto ya llegó? ¿Quién tiene visita? Entonces, Gaspar, se prepara Albeiro Zapata y Manuel. Muchas gracias, doctor Cardona. Un saludo muy especial a usted y a la señora Ministra. Mire, doctor Cardona y señora Ministra, yo hago parte de la Comuna de Aipe, el departamento del departamento del Huila es lo más peligroso que hay para los temas de incendio. Nosotros estamos en el desierto y Aipe es un municipio petrolero donde se destruyen a diario todo el territorio. Lo que quiero es que en el sur de Luila se pueden vincular las brigadas preventivas para que tengamos a ser parte de esto. Muchas gracias. Gracias. Logramos decirle a quien no le ingresa que está saturada la plataforma y tenemos que ampliar las dos como gracias Gaspar Albeiro Zapata Manuel Paterrina y Levaro Antonio Albeiro Buenos días es posible que por favor activen el chat para que podamos dejar las sugerencias por favor. Sí, buenos días a todos buenos días a todos les hablo desde Villamaría Caldas a 11 minutos de Manizales Ministra ¿me están escuchando? Perfecto Ministra por favor conmín alcalde conmín a las fuerzas vivas de bomberos de defensa civil para que para que soliciten refuerzos con la comunidad en todos los municipios del país hay gente que no hace nada vagando que están playando que los llamen a ayudar y no solamente es la ayuda para el tema del incendio cuando ya se presenta sino también para reforestar porque si no nos lleva el diablo tenemos que actuar con el nombre que sea pero hay que actuar Ministra hay una tecnología para acabar con los incendios por favor para que entregarle algún contacto Manuel Paterdina no está Manuel Paterdina si buenos días desde acá desde el municipio de Tolu presidente de la acción comunal la caja de uno de los barrios de nuestro municipio para en el Golfo del Morroquillo para hacernos visible con la ministra y que tenga en cuenta la situación problemática que también acontece acá en el Golfo del Morroquillo con la parte medioambiental y lógico también atendiendo al llamado que nos hace para estar pendientes de toda esta situación que está viviendo nuestro país en este momento con la con la parte de la sequía y del aumento climático buenos días a todos gracias Padre Libardo Antonio Raúl Piriarte creo que escribió aquí Libardo Antonio buenos días señora ministra y a los comunales yo soy de un pueblo aquí cerca de la sabana de Bogotá Tocantinpá se han generado aquí en la perímetro de todos estos municipios pues incendios soy profesional ambiental y soy veedor en la parte ambiental y lo importante como la recomendación es que se pueda generar un proceso de que la misma administración de los municipios apoyen estos procesos porque no es solamente quedarnos en las oficinas y se le fue el audio Libardo recupere el audio Libardo parece que se nos ve el audio Libardo sigamos con Raúl no Pediales creo que es Pediales presidente tengo problemas técnicos lo que pasa es que están apagando los micrófonos cuando están haciendo intervenciones entonces yo no sé quién tenga la posibilidad Félix María Siga Félix María Presidente de Norte Santa Ter Siga Félix Un saludo muy especial a la señora ministra y a todos comunales en el municipio de Panflona acaban de declarar la calamidad pública yo creo que en esta urgencia manifiesta si es posible la calamidad pública los recursos que puedan llegar del estado deben ser controlados por las dos asociaciones de juntas de acción comunal del municipio de Panflona y establecer lo que es la red social de entrenamiento para que estas brigadas preventivas sean atendidas por las mismas asociaciones de juntas del municipio de Panflona que son dos mirar cómo en estas comisiones accidentales entremos los comunales a participar vivamente para defender el medio ambiente muchas gracias gracias feliz por el tiempo muy amable raúl iría arte creo yo no sé o si no luís paes vamos a escuchar otras tres y escuchamos nuevamente a la ministra creo que nos está diciendo que ya tiene pruebas de tiempo luís paes no está luís paes yuli reno ahí yuli reno el saludo total colideón creo que es colideón celedón cométate a mí que estoy activo rafael ramírez bueno sigue rafael ramírez que estaba aquí enseguida sigue rafael bueno buenos días a todos los comunales a la ministra mi nombre es rafael ramírez líder de la vereda el descanso municipio de valledupar para recordarle ministra yo he sido bastante activo por las redes sociales pidiendo la ayuda para la vereda el descanso acá en el municipio de valledupar nosotros tenemos reservas forestales que nos están atacando también los incendios yo soy brigadista en incendios forestales y quiero o estoy en estos momentos dándole capacitaciones a mi gente porque tenemos tenemos esa emergencia nosotros pedimos por medio del ministerio del interior en los proyectos que presentaron precisamente las herramientas porque no contamos con herramientas ni tanques de almacenamiento mangueras y quisiera por favor que nos tuvieran en cuenta en esta parte también entonces ni siquiera tenemos comunicación por medio del mintic también le he pedido por redes sociales pero no es muchas gracias muchas gracias Sandra Patricia Hernández hay alguien que se junta de su comunal y Miguel Correa y creo que nos toca abrir nuevamente para que el ministro nos recoja Sandra Patricia Sandra Patricia sigue Sandra Patricia Sigue Sandra Patricia con orinoquia usted está viendo los incendios están trabajando los sistemas estratégicos mejoras unidos a Sandra Patricia no se le oye ¿qué quieres? aló apagar micrófonos por favor es que cerraron micrófonos aló aló continúe continúe por favor lo escucha muy lejos señora acérquese al celular acérquese al celular de los ecosistemas tan importantes que tenemos y la riqueza de agua con la que contamos en esta zona necesitamos protección y además atención a los permisos que se están dando dentro del ala a esta riqueza gracias Sandra Patricia ¿de dónde nos hablaba? que no le alcancé a escuchar ¿de dónde? Casanare Casanare o inoccia gracias Patricia se silenció y todo el mundo se silenció señora ministra un saludo cariñoso la lapadilla hablamos aquí en el morro tomaco tenga la bondad acuérdese de mi propuesta usted tiene mi contacto un abrazo señora ministra buen día queremos insistir que esta reunión es para la emergencia hay muchas cosas que decir en tema ambiental hay que seguir estrando es como ayudamos a resolver el tema de los incendios yo les quiero dar una propuesta personal un momentico por favor junta de acción comunal dice Miguel Correa Fusa y bueno a la ministra junta de acción comunal no sé ciudad galán Diana Moreno buenos días mi nombre es Diana Moreno en este momento estoy representando a Sojuntas de Kennedy soy la secretaria y pues lo que quería como aportar era el tema de apoyo a las juntas también porque pues realmente la situación de las zonas verdes para que tengamos ese apoyo de poder tener agua o algo para que no se nos suba tanto los recibos públicos para poder hacer también un apoyo de emergencia pero queremos insistir que el tema es de la emergencia y que vamos a hacer para ayudar a controlar los incendios entonces nos toca dejar ahí ya Miguel Correa Fusa y ya que la ministra nos resuma Miguel Correa buenos días me escucha Miguel si siga hablamos desde el municipio Nuevo Belén de Bajirá recientemente creado con todas las dificultades habida y por haber para enfrentar la emergencia tenemos cinco juntas de acciones con personalidad legalizada con personería jurídica y toda su papelería y requerimos que nos ayuden para prepararla en función de enfrentar la emergencia de la temporada del fenómeno del niño hemos creado el cuerpo de bomberos voluntarios pero estamos solo en proceso de creación porque todavía no se nos ha girado recursos para el proceso de capacitación de los mismos entonces les dejo esa espina le di un pescado otro pescado saludo cordial para todos ministras en general bendiciones muchas gracias entonces seguimos con Fusa y la ministra que nos ayude a creo que ya hay un panorama global de lo que queremos decir junta comunal de Fusa que nos quiere decir un minuto alguien que estaba allí de Fusa creo que eran las juntas entonces como nos llegó Pedro Antonio Iriarte buenos días ministra presidente gracias por este minuto que nos van a regalar el tema importante aquí es el fortalecimiento a los comités que vayamos a organizar el fortalecimiento a los comités de emergencia que se vayan a organizar que nos van a organizar como 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 junta porque no hacemos con crearlo pero si no tenemos el fortalecimiento como material pedagógico como llevar la comunicación a la comunidad eso es lo que se necesita urgentemente se necesita esa para que la comunidad y la la justificación comunal camine gracias nos correspondió escuchar la ministra muy amables ministra muchas gracias excelentes intervenciones también por el chat las estamos recogiendo le pido a mi equipo llegué hasta la mitad del chat porque es difícil escuchar y al mismo tiempo leer pero muy buenas intervenciones yo le pido a mi equipo que recojamos el chat también para poder analizarlo con con calma responder algunas de esas pero bueno decirles que creo que hay un primer llamado a las fuerzas vivas del territorio del movimiento social y yo creo que ahí las juntas y estos comités de emergencia o de gestión del riesgo pueden ser muy importantes como articuladores también no solo de la comunidad sino de otras fuerzas vivas en el territorio segundo dicen claramente que fortalecer esos comités significa entregar la información y la comunicación y proponen que utilicemos los medios públicos y también los canales comunitarios entonces con nuestro convenio de medios vamos a hacerle un énfasis a eso y coordinar con ustedes para que sepamos las frecuencias y podamos entonces conectar a la comunidad como lo habíamos dicho anteriormente montaremos los módulos de capacitación de los comités exprés llamémoslos así por ahora exprés o sea rápidos para esta emergencia pero montaremos un programa más estructural una vez pasemos la emergencia para que permanentemente se capaciten y empecemos a hacer este plan de capacitación dotación y trabajo a las intervenciones de Bogotá recordarles que Bogotá tiene el acuerdo distrital de emergencia climática que también no solamente para Bogotá sino todo el país puede haber un rol de veeduría pueden conformar las juntas de acción con un albedurías para mirar con los municipios cómo es la situación de implementación del tema de riesgo y que en el plan en ese plan de emergencia climática que es el acuerdo de emergencia climática del distrito hay un rol muy importante de lidiger en el proceso escuchamos todo el tema también que digamos lo dijeron desde el sur de Huila lo dijeron desde Valledupar lo dijeron desde la costa atlántica desde la costa pacífica toda esta necesidad de fortalecimiento creo que en eso se centró principalmente las intervenciones y también hemos recogido las ideas que dejaron en el chat sobre todo el tema específicamente varias iniciativas que se tienen yo dejaría y entonces nos iríamos con los siguientes compromisos uno módulos de capacitación o sea que las juntas conformen las que no tienen sus comités de gestión de riesgo sus comités de emergencia dos nos comprometemos a empezar a hacer la capacitación express inicialmente vía virtual con material pedagógico emisoras comunitarias radio tres nos comprometemos a trabajar en la normatividad que permita que ustedes tengan presencia que se articulen al sistema de gestión de riesgos municipal y departamental eso es crítico aquí tenemos que actuar como sistema ese es como un mensaje también porque si todo el mundo actúa por su cuenta esto se nos vuelve un caos entonces que podamos actuar con el sistema y cuatro estaremos esta semana con la CRA sacando algunas normatividades para el trabajo del tema del agua recuerden que tenemos tres amenazas incendios es una abastecimiento de agua es otra y con abastecimiento de agua vienen las consecuencias en agricultura y las consecuencias en salud tenemos que estar muy atentos a estos temas con esto les agradezco el espacio el tiempo su participación sus intervenciones también nos comprometemos a mantener una comunicación fluida en estos espacios para que podamos seguir trabajando juntos en el marco de esta emergencia muchas gracias antes de agradecer infinitamente una pregunta esta misma semana nos tenemos que encontrar con los equipos nuestros de la conferencia y su equipo en el ministerio con quien que se acerca a uno suyo y que tenga poder de decisión avanzamos esta semana por ejemplo en un cronograma de reuniones semanales que le damos que hay que hacerlo como ampliamos medios como hacemos a medios con quien se diga no solamente aquí ya lo buscamos nosotros mañana ministra hola me cerraron el micrófono con con Miguel Ángel Julio subdirector de la oficina de participación y también estará atenta en seguimiento si en algún momento tienen que escalar porque no funciona algo la viceministra Tatiana Roja bueno con ellos esta semana tenemos que ajustar ya el cronograma infinito de reuniones de promoción de apoyo aquí yo quiero invitar insistir este punto es emergencias emergencias gracias ministra nosotros seguimos aquí le rogaría ministra que si hay un funcionario que se quede escuchando otras otras intervenciones de ambiente nosotros seguiremos después de terminar el tema del ambiente con planes de desarrollo no olvidemos que el plan de desarrollo es vinculante el plan comunal es vinculante con el plan de los alcaldes imprescindible que sigamos en el tema pero ministra si hay algún funcionario aquí para que siga recibiendo opiniones pues teníamos no sé si está carlos tú te quedas si yo puedo estar guillermo yo quisiera hacer una invitación si varios de ustedes prenden una camarita y nos hacemos una fotito aquí con la ministra y con todos del espacio de hoy ampliamos aquí la 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 activa pero si nos dará la capacidad del sistema a ver los que quieran los que puedan abrir la cámara pero lo hemos cerrado una solución personal que yo mismo he empezado y es que cámaras están bloqueadas si las cámaras están bloqueadas todas están bloqueadas todas doc un tema de minería versus el cuidado del medio ambiente importante yo había solicitado palabra estaba en la lista Jaime Muñoz gracias escriban a Chac bueno yo los saludo y tengo ya la verdad que retirarme doctor no se olviden de la Guajira nosotros vivimos un desierto está hablando Eduardo Martínez Ferreira presidente de la asociación de Villanueva vamos a seguir escuchando los están escribiendo carro de bomberos por municipio pero no los escritos de todas maneras sigue terminando la sesión con ambiente de todas maneras insistiremos en la urgencia y casas juntas en lo más pronto posible tengas desarrollo municipal trabajamos en el tema pero dediquemos no siquiera media hora más a este tema del ambiente están tres escritos aquí Pedro Antonio Iriarte Jaime Ortiz Sanbrano Virginia Sanbrano Yanet Antonio Beltrán Mosquera Antonio Beltrán hola buenos días doctor Guillermo Jaime el carmento el barrio marino chico